Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Que raro mi gente, yo soy su compa Commander Y pues este video no tiene el objetivo mas de saludarlos A toda la gente que me apoye A toda la gente que ha estado conmigo Desvelándose ahí en Facebook Voy a saludar a toda la gente Las personas son un chingo Pero no hay tiempo para escribirles Y para saludarlos a todos juntos Como les prometí Unos cincuenta Pero vamos a darle a todos Saludos y se los prometí de aquí desde Miami Entonces ahora vamos a hacer el programa de Juan Francisco Estoy muy contento por todo lo que me ha dado La vida, todos saludos a ustedes Mis fans Estamos al cienón Saludos El primero que es para Para Lucy Quintero Casi novia dice Para Estrella Bermudez Para Andreita López Saludos Para Adeline Giselle De Mexicali Para Mexicali A toda la gente de Mexicali A toda la gente que me apoye de Mexicali De Valle de todos lados Para Alma Muro Para Itzel Para Miriam Botello Para María Salas Para Grecia Soto De Ciudad Juárez Para Silvestre Para Joan De Michoacán Puro Michoacán Para la gente de Europa Para la gente de Morelia La gente de Zamora Y aprovechando para decirles Que venimos a presentarles la Ruelita de Fiesta de la Playa Gracias a todos los playeros Pisteadores que nos siguen apoyando Y vamos a presentarles aquí A Don Francisco este día Esperen la Ruelita de tu fotografía Que viene bastante, bastante bien La gente está esperando Para Sandy Navan De Phoenix Para Kenia Estrada También de Phoenix Para Diana HM Dice aquí Para la Diva Forever Saludos para la Diva De Guadalajara La gente de Guadalajara De Zapopan De Tequila Saludos Para Anel Flower Dice aquí Para Blanca Lorena González De Salinas Saludos A la gente de Salinas De Allá De Stacton De Paquellos Lados Saludos Para Yadira Ruiz Para Alejandra Velasco Saluditos Mi Ale Para mi compa Ramiro Pérez Saludos a mi compa Ramiro Para Fernando Sepulveda de Chihuahua Saludos a mi compa La gente de Chihuahua De Paso De Que Lado Saludos Para mi compa Iván Carrión De Durango Para la gente de Durango Saludos Que siempre he estado apoyando mi carrera Saludos Saludos A mi compa Checo García A Yemery Barcelata Dice aquí Para Juan Carrasco de Agua Caliente La gente de Agua Caliente De Guanajuato Saludos 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 Para Abraham Trujillo Para Abraham Trujillo Estamos haciendo un gran Para el JM de MENJ California Dice Para Juan Carlos Andres No Juan Andres Valdés de Nabolato Nabolato Sinaloa Saludos estamos haciendo un gran Para Adeline Giselle Para Adeline Giselle Para Maely Ochoa Mayra Esqueda Mayra Esqueda Mayra Mayra Esqueda Ahí esta toda la bolita que se jala en el macizo A mi compa de la edición limitada Que esta en el Cienoan De hecho la realita de la fotografía es de uno de los integrantes de ahí Estamos en el Cienoan compa Gary Para Nataluca dice Nataluca vainilla Para Ramón Ávila de El Paso Texas La gente de El Paso que siempre ha estado en Cienoan Saludos La gente de El Paso Para Diego Diego Crivelli Díaz de Veracruz La gente de Veracruz no ha tenido la oportunidad de estar por allá Pero dicen que esta muy bonito Y pronto vamos a echar una vuelta por allá Los carnavales Para Ángel Sandoval de Tabasco Arriba Tabaco Saludos a Tabasco Saludos Para todas las mafiositas del Commander De Tijuana Saludos Para Daniel Prieto De Chicali Daniel Prieto Saludos compa de Chicali Para Jacqueline Peña Y para Jacqueline Peña Es de Chihuahua Y para la familia Ramirez Saludos a la gente de Chihuahua A la gente de Cuauhtémoc Hace tiempo tuve la oportunidad de estar por Cuauhtémoc Y la gente nos afectó muy bien Vamos a echar una vuelta por allá A la gente del DF A la gente de San Lorenzo A la gente de Ciudad Neza De Iztapaluca De todos lados compa donde hemos ido La gente se ha portado bastante bien Y quiero mandarle un saludo A toda mi gente de por aquel lado A Roger López Dice de Santa Cruz Saludos A Dani García Javier Rodríguez Para los Destrampados del Norte Dice por aquí Saludos a mi compa que nos vinieron ayer Para Leonardo 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 Dice de Santa Cruz Dice de Santa Cruz Dice de San Lorenzo Un saludo especial Vamos al tantazo Para el Talibán Que está inspirando para el camarada Para mi compa Gonzalo Para la familia Vidal Para la familia Rivera del Estado de México Saludos Para mi compa Zahed Maldonado Sofía Barragán Jairo Villa De Puebla Arriba Puebla Que ya tenemos la oportunidad De estar por allá Para mi compa Erick Jiménez De Ceará Jesús Mesa Para mi compa Jesús Mesa Dice aquí Para mi amiga Carmen Guzmán Para Yuyo Pérez de Zacatecas Saludos hasta Zacatecas Para mi amiga Yuyo Pérez Y para Andréa López Estos son Un chingo de saludos Que ya mandamos Desde aquí en Miami Haciendo Don Francisco Desde Culiacán Para todos ustedes Muchas gracias